Bebemos por ella, traigo otra botella Manny, dos hombres sufriendo por ella, dichosas Happy Towns Me perdonas, sé que soy un imprudente, pero no aguanto Quiero saber que se siente, que tú sientes No hay excusas, tú no has sido un indecente Fue tuyo su cuerpo, mi a su alma y su mente Y se siente dormir una noche en su calma Que al despertar me haga el café en las mañanas Que se siente reír al escuchar que te ama Debe ser rico tener sus pechos como almohada Y hoy tú y yo Hoy tú y yo Bebemos por ella Bebemos por ella Traigo otra botella Ay, traigo otra botella Estoy muriendo poco a poco por su amor Solo queda tomar Bebemos por ella Bebemos por ella Traigo otra botella Traigo otra botella Es imposible olvidar Es imposible olvidarnos de ese amor Solo quiero tomar Ay, 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 ay Tú la perdiste Tú también Ya somos dos Solo queda llorar En par Dímelo Mari Johnny Otra botella Hay que beber por ella Que se siente dormir una noche en su calma Y que al despertar me haga el café en las mañanas Que se siente reír al escuchar que te ama Debe ser rico tener sus pechos como almohada Y hoy tú y yo Hoy tú y yo Bebemos por ella Bebemos por ella Traigo otra botella Ay, traigo otra botella Estoy muriendo poco a poco por su amor Solo queda tomar Bebemos por ella Bebemos por ella Traigo otra botella acho Traigo otra botella Es imposible olvidarnos de ese amor Solo queda llorar Ella Ay, ay, ay Tú la perdiste Tú también Ya somos dos Solo queda llorar Llorar Johnny Evidence Dímelo Manny Empire Como dirían los ositos de la bachata Tráiganme alcohol Que voy a beber Empire Sentimiento